Música Música Ese es el de los chiquitos e cale los chiquitos y si le falta uno le falta uno y la pasa y ya está bien vamos a ir 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 Se queda, se queda a boda, se queda, se queda a boda. Llego, Llego. Ya ves, busca la pelota, ya ves. Llego, vamos a ir, vamos a ir. Llego, 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 Llego. Ya ves, ya ves, ya ves, pero baja con la pelota. No se caldea, güey, no se caldea. Síguela, síguela. No se caldea, no se caldea. No se caldea, no se caldea, no se caldea. Miren, 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 miren.